¿Esto hay que mezclar? De un burro con una yegua Un burro y una yegua Y también hay de burro con caballo con burra ¿Y cuál es mejor? Para trabar Los mejores son los gallegos Los gallegos que son de mezcla de La yegua con un burro Ah, pero ese es más Revalioso, más trabados No, los más trabados son los burreños Que es burra con caballo Mira que bien Bueno pues Vámonos para abajo Vámonos para abajo ¿Están haciendo un trabajillo por aquí? Esto lo manda el ayuntamiento Esto lo manda el ayuntamiento Lo contrata el ayuntamiento Lo tiene un mes o dos meses Subiendo de esto para arriba y ya está Y cuando termina el contrato te dirás Ya te llamaremos O dos días Si te pagan Y ya se fuma el cigarro Descambando ¿Me entiendes? ¿Esto te lo llevas tú? ¿Esto te lo llevas tú? ¿Esto te tardas tú tres días llevártelo para arriba? ¿Esto te lo llevas tú? 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 Esta mañana se ha usado dos Pero como es este montón Como es este montón Un dupe Un metro y pico Este hombre es un currante Digo Tres días Tres días Esto te lo llevas tú en un rato ¿Para que no te falte? ¿Para que no te falte? ¿Para que no te falte? ¿Y lo que no ha visto nadie trabajando arriba? No, no ha visto nadie 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 Entonces la subida para la parte de atrás La subida por aquí Está casi la parte de atrás Pero llevaba tres mulos Quería que más mulos Tenía yo tres ¿Tú es lo más que tiene este? Pero... 14 metros de grava ¿Pero tú es lo más que tiene este mulos o tienes más? Este es un cubario Ah ¿Pero el caballo no vale para esto? No, sí sirve ¿Sí? Pues para que no salga El caballo lo tengo errado Que lo juego más para pasear Si no el rebalo por aquí Es capaz de venir con un patrín Que se va a caer, sí tú No, 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 no sirve Bueno, Francisco A trampa lo decimos Ya, vendremos por aquí Hasta luego Y si no te veremos en el pueblo Que no veremos la cerveza Sí, sí ¿Qué cosa hay que ve en el pueblo? Que esté interesante, Francisco Interesante como No, algo para ver Aparte del castillo Para ver ahora El pueblo no hay nada Parece como... Ahora mismo no, ¿no? Bueno, pues ya está Pues daremos un paseíto Es bonito el pueblo Por el centro Con esos restos de 5 veces Vaya a salir ahí a la iglesia No tendremos que buscar Donde está el cuartel Para tirar para la derecha Para la cartera de ronda Y ahí el carrillo de la izquierda Es donde tú has dicho Que tenemos que tirar para la... Pero... El pueblo está muy bien Muy limpio Lo más bonito, ¿eh? Yo se lo aconsejo a todo el mundo Que venga a verlo, ¿eh? Me ha gustado Y ya nos despedimos... De él ¿Cómo se llama? Montañé Montañé, nos despedimos de Montañé Bueno, yo se lo digo Que tanto Francisco como Montañé Se ve que son muy buenas personas, ¿eh? Pues ya está Me alegro haberte conocido, Francisco Hasta luego Gracias, hombre A ti Que tanto Te... Te... Gracias por ver el video.